¡Qué ritmo! ¡Todo mal! Lo presentábamos así porque no hay una sola persona en este canal que no esté contenta con esta visita. Así que muy bienvenido, Pachu Peña. ¿Cómo estás? Buen día, gracias. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Pero te quiero decir que a tu mamá y mi generación también. Pero me dicen... Todo lo sabe que son más suaves que yo. Me dicen, me pidieron una foto en la calle y me dicen, mi abuela te aman, ¿viste? Y es una persona grande también la que me dice. ¿Cómo te lleva eso de...? No me cierra, ¿viste, los números? De ser esto de referente de humor. Bueno, pero pará, pará. No, primero que la tenés, ¿referentes? ¿Referentes? No, a ver, me creí viendo muchos programas de humor en una época donde había todos los días en Argentina un programa de humor y en los cuales estaban también los magníficos y distintos uruguayos, que era Almada, Spalter, Berugo, Redondo. De todos robaste un poquito. Los amaba, te juro. No, no, no robé. No, 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 tengo un sello mío, creo. Y obviamente me crié con toda esa camada de Olmedo, Porcel, había miles de programas. Todos los días, te juro, tenías de lunes a domingo. Era impresionante. Y era, ahora no hay nada. Eso es lo más triste, que no hay un programa de humor. Por lo menos en la TV argentina. ¿Y cómo es ser humorista y no tener... Acá hay pila, pila, amor. Acá hay mucho, eh. Bueno, acá hay mucho. Acá hay mucho, todos los programas. Los informativos hacen humor bien. Bueno, ya se parece que fuera todo de humor. No, hay que divertir a la gente. El humor siempre es bienvenido. ¿Y por qué no hay televisión? En televisión, espacios de humor. No sé, creo no, no, no puestan los canales. No sé si es caro. Nosotros nos manejamos con los sueldos básicos que pone la TV argentina. Así que, no sé. No, no verán los números. No, no sé. Pero bueno, por eso es lindo hacer reír a la gente desde el teatro, desde, a veces, las redes, desde Instagram, haciendo algo con Pablo o con otros compañeros. Pero siempre tratando de sacarle una sonrisa a la gente. ¿Nadie se ofende? No. ¿Minorías, feministas, no se ofende? No, no, alguno, pero... No, no, dejemos esa pregunta. Dejemos esa pregunta picando. Vamos a hacer, necesitamos hacer una pequeñita pausa. Chavo, luego. Como no. Chavo, luego. Ya venimos, ¿eh? Vámonos. Evitemos las preguntas. Siempre la misma. ¿Pero qué hay que hacer el que quieras? ¿Vos podemos cuidar un poquito más la intervención entre nosotros, muchachos? Por favor. Tenemos una figura argentina y nos peleamos entre nosotros por cosas que ya está. Ya lo discutimos varias veces. Y otra desagua. Sí, creo que sea argentino. No sé si estás hablando en serio o en serio. No, 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 no. No, 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 no. Decimos Dios, nuestro productor general. Es Dios. Dios, Diosito. ¿Venimos o no venimos o no venimos? Vamos, 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 vamos. Sigue siendo un placer que estés acá. ¿Eh? Sigue siendo un placer que estés acá. No, igualmente. La paso muy bien. Los quiero mucho, los amo, en serio. Y gracias a Dios siempre digo lo mismo. Son distintos a nosotros, por suerte. Pero ya le dije. Es recurrente. ¿Cuáles están? Las minorías, las feministas. No pasa nada. Bueno, vamos que venimos, dale, dale. Vamos a salir de esto, vamos arriba. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos a sacar, vamos a sacar tiempo. Con todo, ¿eh? Vamos. Atento que venimos. Dale. Adorada, le hiciste una pregunta. Sí, la respuesta que me quieras dar está bien. No, que obviamente por ahí hay gente que se ofende, pero es mínima, muy poca. Y nada. Pero no, siempre haciendo humor, creo que evolucionamos también para bien. Y eso está bueno. No sé si me están jodiendo, me están haciendo la cámara. Pero me encantó que por lo menos durara. No, no dudó. Sí, por eso. Digo, ¿qué? Algo raro hay. Pero no dudó, dijo. No, porque había mucho silencio. Había mucho silencio, digo, qué sé. El silencio fue recomendado por Dios. El silencio fue recomendado por Dios. No me las que no estuve muy bien. No, muy bien, muy bien. ¿Te tenías miedo? No, me creí, me creí que algo. Vi que te pusiste mal. No estaba por su lado. Muy buena actriz. Muy buena actriz. Estudié para eso, mi madre, que está mirando. La madre cayó con la peso. Quisimos hacer que una mecancita. No, está todo bien. Fica por todos los compañeros, se llama esto. Bien, bien, bien. Te quiero decir que estoy sufriendo desde que se os ocurrió esta idea. No, pero a mí no me gusta. Perdón, lo más maravilloso fue cuando vino a servirle agua y no tenía nada en la cara. Bueno, pero es verdad. Escarcía el agua, escarcía el agua. ¿Se te ofendió alguien alguna vez? No, muy poco, muy poco. Hace poco, este año estuvimos con Pablo en Estados Unidos, una invitación que recibimos y fuimos a un festival, Coachella, un festival de música muy, muy grande, enorme. Tres días y donde la gente va como... Muy libre. Muy libre, tal cual. Booster. Y nosotros recreamos un poco lo que a veces la gente nos pida, vuelvan con el humor, vuelvan a ser los modelos que hacíamos antes, en los 90. Y llevamos ropa e hicimos eso. Y la gente lo tomó muy poco, de ponerle... Ese video creo tuvo, no sé si 200.000 likes o más, y más de 2 millones de reproducciones. Y algunos, che, eso no va más. Y no entendieron qué era crear, pero eran 1 contra 2 millones. Y también en el humor esta cosa difícil de ser el segundo o no, como ir buscándole la vuelta para que lo más importante sea la risa. Exacto, eso es lo que se busca, no ofender a nadie. No, no, eso está clarísimo nosotros. Pero hoy te pasa, Pachu, que sos como un símbolo, ¿no? Tu risa es como un símbolo. Esa expresión que estás haciendo ahora es lo que buscamos. ¿No te pasa que vas a, de repente, a reality, o va tu figura como invitado, y estamos esperando eso para reunirnos con vos? Sí, es que yo siempre... No sé si son los años, es que uno ya le resbala un poco más todo y lo toma todo más con humor, ¿no? Cuando se puedan las cosas tomar con humor. Realmente me preocupa lo verdadero, que son las enfermedades, esas cosas. Saliendo de ahí, después lo demás es como que me resbala y siempre trato de llevar una sonrisa, de pasarla bien, de contagiar eso. Ayer hubo un momento que me he preguntado en otro programa sobre esa risa, esas tentaciones, y decías que por momentos en la cabeza te pasaba como diciendo ¿Por qué estoy haciendo? Sí, sí, sí. ¿Por qué estoy aquí? Sí, sí, que esto me parece que empiezo a hablar y me meto en berenjenales, digo, ¿qué estoy diciendo? Y eso me causa gracia a mí mismo, digo, no puedo creer lo que estoy hablando, lo que estoy diciendo. Yo leía un poco de tu historia y eso de que en distintos trabajos en los que estuviste, porque fuiste desde cadete hasta trabajar en la ambasadora, hasta luego estar con gigantes de la televisión como Pergolini, como Tinelli, bueno, con Pablo también, el aprender con otros y el construir con otros. A mí me gustaba mucho, que fui fanática de los programas de Tinelli, en aquellas épocas divinas de los 90, de que lograban esa complicidad, que acá es muy difícil de que vayan políticos, jugadores de fútbol, gente a disfrazarse, a jugar un poco, a hacer reír al otro. A participar, sí, 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 ser compañero en ese momento, sí. Tal cual, sí, eso se logró y fue maravilloso, sinceramente. Tener figuras, así que han venido, desde Maradona, expresidentes, de todo, han pasado de todo tipo de personas y personajes. Ahí creo que la tentación fue por recuerdos que te vieron en la cabeza, ¿no? Imagínate, ¿cómo se logra esa credibilidad de que alguien se arriesgue a ir, que diga, bueno, sirve tanto esto, sirve tanto para mí, que no hay riesgo de que yo pueda ser como un tonto? Porque eso nos pasa a los que no somos, no tenemos energía de humor y después queremos jugar el archivo y quedamos pegados, ¿sabes? No, no, obviamente, no, pero fue un programa muy popular. Lo que pasa es que era cuidado. Sí, cuidado, sí, sí, sí. Era muy cuidado. Claro, sí. Y no, y bueno, a veces ponía pauta, che, esto lo hago, esto no, no me hagan esto, no me metan en esto. Entonces, más o menos, uno respetaba esa postura del invitado siempre. Pero sí, todos querían venir, todos querían grabar y fue bárbaro, fue increíble, ¿no? De encontrarte con figuras que uno las tenía ahí arriba y vienen... Las poesías. Las poesías que hemos grabado hasta con el expresidente Raúl Alfonsín, bueno, Franchella, miles, 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 muchísimos. ¿Cuál recordás con nostalgia? Porque estamos en el medio de la nostalgia. Sí. Y con nostalgia creo que... Por decirte a Maradona, ¿no? Porque hoy en día tendría que estar vivo, si lo ves en cuidado un poco, hoy en día tendría que estar vivo y seguir siendo una figura enorme. Pese a algunas cosas, algunos errores que tuvo, como todos, ¿no? Pero sí, creo que se lo extraña de verdad. ¿La política se ha metido mucho en la televisión, en el humor? No, 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 no. Por lo menos con nosotros no. Nosotros, por ahí lo hacíamos... Nosotros trabajábamos con una época, con Pablo, mucho con la actualidad, sobre todo con las poesías, con cosas que pasaban. Y le pegábamos, me acuerdo, al gobierno de Menem. A veces con las poesías le pegábamos y a los personajes que tenía Menem a su alrededor, ¿no? De algunos ministros, esas cosas. Y siempre por ahí nos cruzábamos con uno y nos decía, che, no le peguen tanto. Pero no, no pasaba de ahí. Pero amablemente. Amablemente. No, no, nunca, nunca. No, no, nunca recibimos un llamado, che, no hagan más esto y lo otro. No, 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 no. Porque capaz que la ausencia en los medios, no solo argentinos, uruguayos también, tenga que ver con la política también. Porque el político le tiene mucho miedo al humor. Sí, puede ser. Y hablando de política, vos nunca te metiste en política, pero siempre has estado como vinculado a temáticas sociales. Sé que lo mantenés medio como en perfil muy bajo, pero desde sacarte la foto, ¿no? Pero también te es difícil decir que no cuando te han ido a pedir ayuda. Exacto, sí, sí, sí. Siempre estoy del lado social. Siempre donde pueda dar una mano, estoy con el que me lo venga a proponer. ¿Y por qué nunca quisiste entrar en ese ámbito? Porque me han ofrecido, mirá, estas últimas campañas en Argentina, lo que fue para mi provincia, que es Santa Fe, porque yo soy de Rosario, me han ofrecido para candidatearme. Y me ofrecían plata, además, solamente por presentarme. Y sí, porque te votan, te van a votar si te quieren. Sí. Y, bueno, no sé si me hacía ganas o no, no importa, vos tenés esta plata y ahí te das cuenta lo sucio que es. No, esta plata que me la da a mí, ponés la gente que está en la calle, en los comedores, en la salud, en la educación, pero no, no, no. Y hablando de todo un poco, hablando de todo un poco. Está bien dicho, Tartagua. Tartagua, sí, Tartagua significa, fíjese, siempre se aprende algo nuevo, ¿no? Quiere decir carcajada en indonesio. Cómprense un diccionario de... No, tenemos a Dios, tenemos a Dios que sabe todo. Dios sabe el que busque, Dios que googlee. Sí, sí, significa carcajada. Bueno, pero Tartagua va a ser... ¡Dios! El primero de septiembre debutamos aquí en Montevideo, en el Teatro Metro, Sebastián Almada, que es la cuota local, que lo amo, lo adoro, todos lo queremos. Y todos lo queremos. José María Listorti y yo. Las entradas en venta por Red Ticket y después vamos a hacer todo el interior de Uruguay. Bueno, tenemos fechas. Vos no las sabés de memoria. No, esas no, todavía no me la aprendí. Imposible. 15 del 9, Rosario. 16 del 9, Paisandú. 17 del 9, Mercedes. 30 del 9, El Lloy en Punta del Este. El 20 del 10, Rocha. 21 del 10, Durazno. 22 del 10, Minas. ¡Qué maravilla! No, y déjeme decir una cosa, son maravillosos los teatros del interior del Uruguay, el metro también es divino, pero te encontrás con cada... Sí, hay unos teatros acá. Cada cosa arquitectónica así que lo mantienen y está impecable. Y las milanesas tienen años. Las milanesas también. ¿Te gustan los milanesas? Sí, obvio. El arroz con huevo frito. Sí, me encanta el arroz con huevo frito. El arroz con manteca y queso y huevo frito. Soy muy sencillo. Producción. ¿Cómo no estábamos acá terminando la nota con una...? Un cocinero, un cocinero. Con comida, comida. Comida. La verdad, porque el cocinero tomara mucho mejor la comida rápida. Ahí está. Milanesa y la próxima... Un bracerito, decía él, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿Qué tenés que hacer mañana? Vamos todos para ahí. ¿Cómo vas a hacer? Claro, exacto. Vamos a ver. ¿Vos invitás a la gente? Vamos a Manuel, vamos a todos. Bueno, puede ser una mesa internacional. Pachu, ¿cómo nos viste del 1 al 10 en esta cuestión de hacer una cámara oculta? Que la gente la disfrutó mucho, nos estamos mandando muchos mensajes. No, no, los vi bien, bien, bien. Un 9, un 9. Todo el tiempo estuvimos al aire. Todo el tiempo estuvimos al aire. No, no, te juro. No, me puse mal porque la vi ella que estaba mal y no sabía cómo contenerla, ¿viste? Y no sabía, no lo conozco tanto ahí como decir, che, boludo, no le digas eso. No, te juro, me hicieron entrar muy bien. Me encantó. No, increíble. Es más, empezamos el programa tarde porque estábamos preparando esto. No, no. En nuestra imaginación, esto era increíble. No, increíble, bien. Le salió muy bien, lo felicito. Gracias a ustedes. Entonces recordemos a la gente, no sé cómo estamos de tiempo, pero el 1 de septiembre, Teatro Metro, la venta de las entrancias en red, clique. Yo me imagino que en las redes del señor y también de Diego Sorondo debe estar toda la info para que la gente de todo el país nos pueda... Nosotros tenemos la ilusión, o sea, de que Rosario es como Montevideo. Sí, tiene mucho. Ojalá vos también te sientas en casa cuando estés acá. No, te lo juro, siempre con la primera vez que vine de chico, después cuando vine con Pablo, dijimos, che, tiene muchas cosas de Rosario. Y bueno, pero Montevideo es divina, todo lo que es la costa, la rambla. Rosario es otro lugar que podemos ir a hacer en el programa. Podemos ir a hacer. Sí, bienvenido. Venga, que podés vengar de nosotros. Y me sumo. Y me sumo también, me sumo a este equipo. Gracias. Gracias a ustedes por abrir las puertas. Gracias. Gracias. Igualmente. Nosotros nos vamos ahora a una estándar de verdad. Cortita, ya volvemos. Perdón, perdón.